La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Le importará que en oscuridad camine con gran temor A la noche se le alobre que es, le acompañará el Salvador Le importa si su corazón comparte ya mi dolor Si mis días tristes, mis noches negras le importará al Señor Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz Si el cedido al mar da la tentación y el llanto aún da mi voz Le importará si su corazón comparte ya mi dolor Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor Le importará cuando diga Dios al amigo más caro y fiel Le importará cuando diga Dios al Señor 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 Le importará cuando diga Dios al Señor